A veces lloro si estoy solo A veces lloro y es por ti Piensa que hoy me siento triste Llorando porque no estás aquí Ven y dime si me quieres Ven y dime si o no Dime si acaso me recuerdas Para saber si es mío tu amor Dime mi vida que me quieres Dime que siempre tú lo harás Ven y dime mi vida si me quieres O si al llanto por ti te amaré Ven y dime si me quieres Ven y dime si o no Dime si acaso me recuerdas Para saber si es mío tu amor Dime mi vida que me quieres Dime que siempre me amarás Ven y dime mi vida si me quieres O el llanto por ti te amaré Dime mi vida si me quieres